Viene la distancia a Cueva, habrá tiro libre para Alianza en el final del primer tiempo. Aquí está Jairo Concha, a la mano de la arquera rebota y está... ¡Gol! 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 Añadirla a Josemir Bayonne en un primer tiempo donde tiene, tiene muchas cosas por mejorar Alianza. No hice el mejor primer tiempo, pero tiene estas cosas el balón detenido como arma Alianza Lima. El remate de Jairo Concha, el rebote muy cercano de Ronald Ruiz y Josemir Bayonne para zambullirse, para empatar en el final del primer tiempo. Añadirla a Josemir Bayonne en un primer tiempo donde tiene, tiene muchas cosas por mejorar Alianza. No hice el mejor primer tiempo.